Cuando fallece una persona se necesita una determinada documentación para poder gestionar lo relativo a la herencia. Lo primero es el certificado de fallecimiento. Con este documento y 15 días después del fallecimiento habrá que solicitar el certificado de últimas voluntades y seguros de vida contratados. Este certificado nos dirá si el fallecido ha dejado testamento y ante qué notario. En caso afirmativo habrá que ir al notario en el que lo realizó para pedirle una copia. Este trámite sólo lo podrán pedir los herederos de fallecido. Con este documento ya se podrá empezar a gestionar la herencia siempre de la mano de abogados especializados en herencias. Si hay acuerdo entre todos los herederos el proceso será rápido. Si no hay acuerdo o no se encuentra a todos los herederos el proceso se alarga y los costes aumentan. Tanto en un caso como en otro habrá que pagar el impuesto de sucesiones en la comunidad autónoma correspondiente. Para saber cuál es la masa hereditaria, los bienes que formaban parte del patrimonio del fallecido se puede acudir al registro de la propiedad, las entidades bancarias, el registro mercantil y a la jefatura de tráfico. Una vez sepamos todo lo que se va a heredar tocará decidir si se acepta la herencia o no, porque a veces esta viene con deudas.